El Principito Es la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una larga travesía por el universo y descubre la forma en que los adultos ven la vida y comprenden el valor del amor y la amistad. Es triste olvidar un amigo, no todos han tenido uno. ¿Y yo qué podría volverme como las personas mayores que solo se interesan en los números? Es por eso que también me compré una caja de colores. Es difícil empezar a dibujar a mi edad, cuando jamás se hizo otro intento de aquel de la boa abierta o cerrada. A la edad de 6 años, por supuesto, claro que trataré de hacer los retratos lo más parecidos posible. Leer es soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!